Muy bien, ayer hablábamos con el titular del policlínico, ¿no? Del Hospital San Martín aquí en la Ciudad de La Plata, el director sobre el tema de la salud pública, sobre el tema ni más ni menos de esta novedad que nació allá por Jujuy y que implica que los extranjeros deberían pagar en la Argentina y toda esta polémica que se estableció ayer en la que ustedes participaron realmente. Y queríamos tomar contacto con otro hospital que es ejemplo realmente en la Ciudad de La Plata que tiene también un montón de situaciones que seguramente hay que corregir y mejorar pero que tiene una gran capacidad desde el humano y no solamente a través de los médicos sino también de todos los empleados, los enfermeros que están por ahí. Vamos a tomar contacto con la doctora Giselle Pérez Ugalde que es médica pediatra precisamente del Hospital de Romero un hospital que precisamente cuenta con muchísima gente por la zona, claro está, la zona de los viveros y demás con mucha gente que viene del extranjero. El gusto de saludarla, doctora Walter Casamayor, ¿cómo le va? Gracias, hola, buenos días, el gusto es mío, ¿cómo está? Bueno, primero felicitarla porque la verdad que se trabaja muy bien en el hospital aún sabiendo que como suele pasar en la salud pública en general hay muchas necesidades, ¿no? Sí, la verdad que el recurso humano que tenemos en el hospital de Moesía Aparte es excelente y se sostiene gracias al recurso humano porque, bueno, creo que ya están al tanto de las falencias que estamos teniendo en nuestro hospital, especialmente en el servicio de pediatría no tenemos pediatras, hay días que no se cuenta con pediatra de guardia no tenemos insumos básicos para atender eso se replica en el resto de los servicios del hospital un ejemplo que ya muestra el desguaste que hay en la salud pública es que nosotros hace más de un mes que no tenemos otoscopios es un aparatito para ver los oídos y que es básico y ni hablar que no tenemos un desfibrilador, por ejemplo Claro, ni más ni menos, ¿no? Con lo necesario que es Ahora, digo, si a esto le sumamos esta situación polémica que se ha establecido ¿qué posición tenés vos con respecto a los extranjeros? porque ahí es una zona donde indudablemente va mucha gente que está trabajando y que no son argentinos, ¿no? pero sí son residentes Bueno, mi posición es que nosotros no atendemos nacionalidades atendemos personas y me parece que desde el gobierno y desde los medios se está fomentando la xenofobia que ya bastante instalada coincide está en nuestro país y la realidad es que a ver, que es totalmente infundado porque la atención de los pacientes extranjeros de manera global no llega al 0,5% Entonces, yo creo que se tendrían que haber pronunciado enérgicamente desde todos los colegios de médicos de todas las regiones del país en contra de este planteo para mí es lisa y llanamente bueno, primero bueno, fomentar esto de la xenofobia y además quitar el eje de la atención de otras cuestiones en salud este claramente se está desguazando el proyecto del de la CUS se viene con todo es algo de lo que no se está hablando el tema de arancelar la salud pública de tener un paquete básico de prestaciones y una vez que este paquete básico de prestaciones se acabe para el paciente que tenga que abonar el resto de las prestaciones esto obviamente fomenta el enriquecimiento de la medicina privada ¿sí? este y bueno, por otra parte el tema de que no a ver si la excusa es hablar de que no hay recursos para la salud pública y que tienen que solventarlo a costa de los inmigrantes sería interesante ¿sí? que se ocupen de no quitar las retenciones a las mineras si les molestan a ver si les molestan los inmigrantes yo quiero decir tenemos extranjeros que nos están robando la patagonia y nadie hace nada entonces a ver desde desde los medios bueno desde los medios hegemónicos ¿no? sí, sí se está fomentando enérgicamente esto de cobrarle a los extranjeros para mí es una barbaridad bueno pero además habla de que no es que es anticonstitucional no, claro y bueno todo esto que lleva también a esta doble moral de crucificar a los extranjeros que vienen a atenderse a nuestro país pero no poner el el ojo en los extranjeros explotados en el trabajo esclavo totalmente o sea esta doble moral que bueno muchas veces nos caracteriza como país coincido pero plenamente todo lo que dijiste pero absolutamente está bueno que vos lo marques porque muchas veces nosotros desde aquí queremos así como hicimos ayer con el policlínico que es casi un hospital emblemático también desde el otro lado un lugar como la zona de Romero donde tiene tanta cantidad queríamos saber si realmente es cierto que había tanta cantidad de extranjeros y que esto estaba bueno por ahí provocando dificultades pero bueno quedó claro que esto no es así lo que sí marcaba una diferencia esto te lo pregunto porque no creo que pase por la zona de Romero pero tal vez sí me decía el director que una de las cosas que sí le preocupaban y que tal vez era una de las cosas para rever era el tema de este tour médico que hacen en determinados países esto de venir a la Argentina a hacerse determinada cantidad o de operaciones o de estéticas y demás y después volverse a su país como si nada pasara digo esto lo marcaba como un punto que tal vez se podría rever no así y coincide con vos plenamente con respecto al otro no en realidad esto es un mito perdón es un mito no hay estadística que compruebe tal cosa y menos honestamente el tema de las cirugías estéticas que me imagino que él se referirá a estéticas no a plásticas no 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 y aparte operaciones vos sabés que yo miraba Giselle te tuteo porque seguramente sos muy joven vos sabés que miraba miraba Giselle que me puse a chusmear obviamente como periodista una vez que escuché esto del tour me puse a buscar en internet y encontré por ejemplo en Brasil que es cierto hay algunos tours te dicen una semana y obviamente te lo digo muy burdamente es como que te arreglas por completo y entonces te marcan operaciones de cadera operaciones odontología una serie de situaciones donde ellos te planifican tu estadía en la Argentina para que vos te puedas llegar a hacer en una semana una serie de consultas o ya de operaciones o de por ahí este cambio de prótesis y demás marcaban ahí a ver a mí me parece un tanto peyorativo desde el vamos hablar de tour un tour es de vacaciones no no por eso ellos lo ponen así yo te cuento como lo ponían a mí me parece que es una falacia de hecho bueno nadie que venga a buscar salud viene de vacaciones en un tour de hecho bueno nosotros acá tenemos yo he tenido mamás de pacientes que han llegado con sea de cuello de útero en estadio avanzado por dar un ejemplo una mamá paraguaya que llegó en un estadio terminal a poder acceder a la atención a ver a mí me parece que tour o no tour la de las reales estadísticas que no llega al 0,5% la atención global en todo el país no llega al 0,5% la atención de los extranjeros seguir a ver engordando esta falacia del tour médico es una barbaridad y lo triste es que desde las autoridades repliquen eso porque las autoridades tienen estadísticas de que no es así ahora pero si si es cierto Giselle y esto lo he comprobado yo es cierto que muchos vienen a operarse por ejemplo en la Argentina porque obviamente la medicina es gratis esto esto es normal o sea yo como argentino Giselle yo como argentino me golpeo el pecho que así sea al revés yo coincido plenamente con todo lo que dijiste porque tengo creo que hasta ideológicamente la misma forma de pensar pero también es cierto que esto tenemos que admitir que por ahí hay cierto oportunismo que bueno que se practica debido a que no hay ningún tipo de condicionamiento cosa que yo no quiero está claro yo sigo sosteniendo que quien viene a buscar salud yo no me hago el cuestionamiento de si viene a ponerse una prótesis a ver lo que tenemos que bregar es porque en el resto de los países haya salud pública en el resto de los países de la región haya salud pública como en el nuestro totalmente de acuerdo me parece que hay que levantar la vara eso sería la idea y si alguien viene a ver es una persona no le importa donde lo hace yo no quiero que le cobran en ningún lado totalmente de acuerdo y si viene a ponerse una prótesis acá y podemos darle mejor calidad de vida a otra persona la verdad porque el planteo que están haciendo es para generar odio contra el extranjero el extranjero viene a quitarle salud al argentino nativo no es así no es así si acá faltan recursos en los hospitales es porque este gobierno está recortando por cuanto lugar puede además de estar despidiendo o sea no solamente no está haciendo los aportes que tiene que hacer o sea levantar el presupuesto para la salud pública sino que además está deshaciendo recursos humanos bueno como Mel Posada claro bueno ayer el titular el director inclusive del policlínico yo le digo el policlínico es el San Martín obviamente me marcaba esto también que han despedido un montón de gente y que no consigue sobre todo enfermeros sobre todos técnicos que puedan ser incorporados y que tienen un enorme problema con eso algo que va de la mano con lo que estás marcando vos ¿no? sí pero hay un enorme problema además porque no solamente están despidiendo sino que están tomando profesionales de la salud de manera precarizada ¿sí? como por ejemplo los becarios claro que en un acuerdo paritario que se hizo hace más de un año se había acordado el pase a planta de todos los becarios y no lo están haciendo de hecho en el San Martín hace unos meses se hizo una olla popular en la puerta en reclamo de las guiandas para los becarios necesitaron hasta la comida en el hospital a los becarios que cumplen funciones de médico de guardia de 24 horas o más entonces desviar el eje del colapso de la salud pública y a ver endilgárselo al extranjero que viene bueno es el discurso que le están vendiendo a la sociedad y que bueno gran parte de la sociedad se lo come Giselle la última y aparte de encantarme me encanta como te expresás y me parece muy claro y está muy bueno porque hace un ratito nada más estábamos hablando también de de la situación del ioma ¿no? de no pagarle a los médicos viene de la mano precisamente de lo que estás marcando ¿qué posición tenés vos como pediatra obviamente es un un lugar muy determinante sobre esta postura de aborto sí aborto no ¿cómo te plantás en ese tipo de de situaciones? digo porque me parece muy interesante por ahí tenés ya formada obviamente me imagino que sí una una opinión pero digo si querés expresarla si no no hay ningún problema pero digo ¿qué sensación tenés? ¿por qué una sensación? no a ver estoy totalmente de acuerdo con el aborto no impunible este nosotros acá acá se ve de todo es un hospital me imagino que tiene bueno que tiene un gran caudal de gente y además es un hospital materno infantil claro 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 sí a ver como decimos anticoncepción para no abortar y aborto para no morir claro está clarísimo que en nuestro país mueren las mujeres con abortos en situación clandestina mueren las mujeres pobres sí 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 es verdad entonces otra vez la doble moral por un lado a ver defendamos la vida está bien defendamos la vida pero defendamos la vida de las mamás pobres que quieren abortar en condiciones que abortan las mamás que tienen recursos claro yo no no a ver esto de dar vueltas a partir de cuando empieza la concepción sí 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 eso hay que correrlo y recordar que en nuestro país mueren las mujeres pobres que abortan es así y como siempre bueno la mirada se corre de los más vulnerables y también bueno los medios intentan correr también de leyes esto de que en general es triste ver que quienes opinan están en contra del aborto en general son mujeres con recursos claro claro o mujeres con muy poca vivencia ¿no? por eso te lo pregunto a vos que tenés una vivencia activa con tu función sí sí acá yo he visto cosas muy tristes que me tocaron de cerca cuando estaba haciendo la residencia quiero aclarar que yo soy médica generalista trabajo en el servicio de pediatría por eso he podido tener acceso a mamás claro y no solo a niños claro durante mi residencia y bueno no solo es lo que se cuenta es la realidad que se vive adentro de nuestro hospital y en todos los hospitales de la provincia totalmente acá mueren a ver gracias a por suerte hay otros métodos ahora que hacen que las mamás no lleguen no lleguen sépticas probablemente al hospital claro ¿sí? sí sí pero la realidad es que las que mueren son las mujeres pobres es terrible es terrible Giselle te agradezco tu tiempo obviamente bueno ya le voy a decir a la productora que te tenga muy pendiente porque me pareció muy interesante la charla y podemos charlar seguramente de muchos temas que tienen que ver con la salud una salud que está en jaque total yo vengo diciendo que vivimos hablando de esto pero no hacemos nada ¿no? está fenómeno pero no sirve con hablar hay que hay que tener los elementos adecuados hay que tener el personal adecuado y en todo caso después charlamos los extranjeros y demás primero démosle las herramientas a quienes corresponda y el lugar que les corresponde y los sueldos que les corresponde un montón de gente que ni más ni menos define nuestra vida en muchos casos así que quiero agradecerte y vamos a estar seguramente charlando prontamente si te parece bueno muchísimas gracias con todo gusto un gusto gracias la doctora Giselle Pérez Ugalde muy interesante a mí me encanta cuando habla la gente que tiene vivencias ¿sí? porque es verdad lo que acaba de decir Giselle a quien no conozco me encantó ¿saben por qué? porque estoy podrido de ver estas estas señoras paquetas bien vestidas que van a intratables y hablan desde el púlpito y en su vida recorrieron un barrio carenciado entonces no conocen realmente la situación no tienen ni idea la cantidad de chicas que mueren por esta situación después podremos discutir pelear polemizar de qué manera de qué fuera está bueno que el tema esté en el tapete ¿sí? está bueno y está bueno y estaría bueno dicho sea de paso que se solucione alguna vez ¿no? y que no quede solamente por la galería en comentarios ¿eh? o en escenas que seguramente veremos en algún momento de un congreso en donde saltará uno y gritará y saltará el otro y gritará y después se van a comer al mismo rancho ¿no? y a repartir los billetes digo estaría bueno ¿no? por eso me gusta escuchar a la gente que tiene vivencias y esta doctora vive dentro de ese hospital sufriendo y padeciendo seguramente las necesidades que tiene el hospital de Romero que tantas veces nosotros hemos pedido a ver si le dan la bola que corresponde y también seguramente desde su profesión gozará con poder curar a muchísima gente y en este caso seguramente a muchos chicos nos fuimos por el lado del aborto pero queríamos tocar el primer tema que tenía que ver con los extranjeros ayer le dije a mí me sonó de entrada discriminativo era una discriminación total pero bueno esa era mi opinión humilde está bueno que ustedes sigan charlando y sigan opinando y para eso tienen este programa su minuto a disposición